¡Cállate cabrón! ¡Cállate! ¡Cállate cabrón! ¡Es su lucha! ¡Y hace lo que ella quiere cabrón! ¡Su rival! ¡Eres la turqueta! ¡No fue nada desconocida como el abuelo de Tepito! ¡Uni campana! ¡Y hoy está aquí! ¡Para esta fuerza, déjenme la bienvenida a... ¡Cállate! ¡Para el Icarusco también! ¡Róntele su madre! ¡Aca, si me está rándola! ¡Ven a su fe! 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 ¡Ven a su fe ¡Vamos a romperme! ¡Vamos a romperme! ¡Vamos a romperme! ¡Venga, jureta! ¡Venga, jureta! ¡Vamos, Keira! 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 ¡Venga, Keira! ¡Venga, Keira! ¡Venga, Keira! ¡Venga, Keira! ¡Venga, Keira! ¡Al maquina! ¡Al maquina! Palabria. ¡ 04. ¡Gracias! 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 ¡Que vienes de los cuerpos de la vecindad cabrón! ¡Pinche marquina! ¡Que vienes de los cuerpos de la vecindad cabrón! ¡Que vienes de los cuerpos de la vecindad! ¡Que vienes de los cuerpos de la vecindad cabrón! ¡Espíjate! ¡Espíjate! ¡Chíngala! ¡Prinche marquina! ¡Prinche marquina! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chúpale la chiche! ¡Muérdele la chiche! ¡Muérdele la chiche! ¡Vijerasos! ¡Cuánta violencia, Dios mío! ¡Cuánta violencia! ¡Chúpale la madre! ¡Cuánta violencia, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Cuánta violencia, Dios mío!¡No, no, no, no! ¡ crime, Facebook,иеs mío! ¡Beguitos intervamos! ¡Now, esENTS51! ¡No, no, no! ¡Los por el sindicado! ¡Vamos! ¡Vamos a la poesía! ¡A la lengua! ¡A la lengua! ¡A la lengua! ¡La ganadera de esta lucha!